Desde la redacción de Ventaneando, Alfredo Adame adicto al escándalo o es víctima de su propio éxito. Y tenemos una duda porque resulta ser que Dulce se quiere quedar con los derechos del espectáculo de las grandiosas. Un famoso productor de cine y de televisión le consigue un papel a su esposa en una serie y lo acusan de nepotismo. Y en el foro la visita de la señora Talina Fernández. Ya lo saben, nos vemos en Ventaneando. ¡Gracias!